Muy buenas, efesistas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Bajando el Puente, perteneciente a la 39ª jornada de la Liga Smart Bank, jornada que nos trajo el empate a cero del Cartagena con el Burgos hace apenas 24 horas en el municipal Cartagonova, en un partido marcado por la acción de Toni Dasco y del minuto 16-17 de partido, que costó al Cartagena la expulsión del central croata y costó mucho más ya todo lo del partido, que hay mucho que comentar de él. del partido de ayer, de lo que queda, de lo que está pasando ahora mismo, porque Las Palmas está ganando en campo de Leibar mediada la segunda parte, o nos iremos informando mutuamente de lo que pasa en un partido que también puede influir de alguna manera en el Cartagena. Y, por supuesto, ordenando todo esto, pues lo primero es saludaros a todos los que estéis por el chat, que ya sois bastantes. Además, saludar, como siempre, a nuestros patrocinadores, a todos los que nos escuchéis en diferido, ya sea en YouTube, en Ivos, en Spotify y, por supuesto, en la 107.9 de la FM en Radio Unión. Guti, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pedro, ¿qué tal? Pues esta noche nos han dejado aquí mano a mano y vamos a repasar todo lo que fue el partido de ayer y un poquito ya en esta parte de la temporada también es importante repasar o hacer un poquito de previa de lo que está por venir y, como digo, de lo que está pasando en Ipurua. Guti, como siempre, para no perder las buenas costumbres, ¿qué titular te dejó el partido anoche en el municipal? Mi titular iría algo así como que el Cartagena lo intentó, pero no pudo con uno menos. Así es, yo creo que ayer a mí la sensación que me quedó así a grandes rasgos es que no sé qué hubiera pasado con once, pero el Burgos no propuso absolutamente nada y a nosotros nos costó el partido, nos costó bastante. Y ahora comentaremos, ¿no? La sensación de que físicamente el equipo no creo que esté a las mil maravillas ni mucho menos y con diez pues evidentemente se nota. Guti, la alineación, algún cambio. Estuvo Ortuño fuera. Entró Borja otra vez arriba con Poe a la izquierda, Jandro en la derecha. La baja última hora de Pepe parece que por molestia de estomacales que apenas pudo jugar diez minutos. Y atrás un poquito lo esperado. ¿Qué sensación te dejó el partido a grandes rasgos en la primera parte o sobre todo hasta la expulsión? En cuanto a la alineación inicial, eso de Miquel Rico por Pepe, la verdad es que a mí como partido Miquel no me disgustó. Hasta el cambio creo que fue el minuto 65-70 en la segunda parte estuvo, desde mi punto de vista, bastante bien. Llevaba muchos partidos en los que no estaba contando mucho. Incluso había habido partidos en los que había jugado en el Cartagonova y nos había dejado una sensación bastante mala. Y por esa parte a mí no me disgustó el jugador. Es verdad que todo lo que queramos hablar de la primera parte se desvirtúa un poco por la expulsión de Tony Daskovic tan tempranera. Y a su vez que podría haber sido distinto si esa ocasión de Borja Valle hubiese entrado. Porque al final es una ocasión muy clara, es un mano a mano con el portero. Demuestra esa sensación de que lo intenta, lo hace bien, pero que nos falta gol en el equipo. Porque al final son ese tipo de ocasiones que si se te plantean durante un partido por un error garrafal de la defensa y te toca, tienes que aprovecharlo. Al final no se puede aprovechar. Yo creo que el último toque que le da el balón hace que no pueda encarar bien al portero. Hay un portero que le tapa bien y cuando ya quiere chutar ya la defensa está en su sitio. Pero tampoco podemos olvidar que la expulsión de Tony Daskovic es muy definitiva para mi gusto. Y que tiene también que hacer un poco, siempre cuando tenemos que hablar bien del jugador, pues lo tenemos que hacer. Pero a su vez también tiene que recapacitar en ese tipo de situaciones. Porque es una jugada en un lugar del campo donde no hay ningún tipo de peligro. Donde tú lo que puedes hacer es encimar. Puedes hacer una entrada, pero puedes hacer falta. Pues eso es normal. Pero yo creo que tal y como están los árbitros ahora, llevamos dos semanas con dos expulsiones nuestras a favor. Hay que ir con mucho cuidado porque cualquier detalle influye. Y al final yo creo que eso fue lo principal. 15-20 minutos donde no estaba mal el partido, pero a partir de ahí ya cambia todo. Pero sensación de verdad que... Y fíjate que yo antes del partido comenté que Tony Daskovic me estaba pareciendo el jugador más regular del Cartagena durante la temporada. Y la sensación que me quedó... No he podido ver la jugada, lo he comentado antes por el grupo, que si había vídeos y la jugada. Pero es verdad que la sensación en el campo en directo es que Tony muchas veces va así. Lo que pasa es que la mayoría de las veces llega al balón o es capaz de frenar. Y yo creo que ayer no frenó y el árbitro lo expulsó y como tú dices marca un poco. Lo que pasa es que la sensación de que el Cartagena hasta ese momento, salvo la ocasión de Borja, que tampoco viene en una jugada. Viene un poco marcado por un fallo, un robo ahí entre Jairo, que el central se equivoca. Y es verdad lo que tú dices. Yo creo que esa acción cambia el partido. Y en estos momentos de la temporada una acción, una jugada es casi definitoria para tus aspiraciones. Porque, como digo, si esa entra de Borja al minuto 5, evidentemente el Cartagena hubiera cambiado mucho el partido. Porque además el Burgos, como digo, vino a proponer más bien poquito o nada. Es llamativo, Guti, el que los centrales se acercaban al portero cuando había saque de puerta para luego irse, perder ese tiempo. Para luego irse, sacar el largo. Y era continua la sensación de que incluso con 10 el Cartagena, el Burgos tampoco se fue a decir oye, voy a ir a por el partido porque ellos se podían haber puerto a 6 del playoff. Que es verdad que están lejos, pero mejor que a 8, claro. Sí, yo creo que al final ellos como equipo, el partido se desarrolló como ellos querían. Es decir, ellos creo que iban a dejar un poco del balón y el juego al Cartagena. Incluso con un jugador menos, yo creo que ellos empezaron a decir, bueno, pasarán los minutos. El Cartagena querrá arriesgar, querrá conseguir a lo mejor. En el desarrollo del partido, que ahora lo podemos hablar, no sé si arriesgamos más, arriesgamos menos. No sé si deberíamos haber arriesgado más o menos. Pero para el Burgos fue muy placentero porque al final estar con un jugador más durante 70 minutos no es definitorio. Porque ya lo vimos la semana pasada entre el Albacete o el día del Sporting, que incluso desde muy temprano ganas el partido, pero tampoco es que ganes muy holgado. Y al final ayer se demostró que el equipo sí estaba ordenado. Pero claro, entre la parte física que tú has comentado, que no estamos muy bien y encima nos quitamos un jugador, pues evidentemente a lo largo de los minutos se vio a determinados jugadores que la gasolina se le había acabado prácticamente casi en el descanso. Lo que pasa es que al final yo creo que Arrión aguanta un poco por ver cómo sale la segunda parte. Pero había muchos jugadores que estaban muy tocados y ese sobreesfuerzo físico fue más notorio todavía. A mí la sensación ayer es que los cambios llegan tarde. Yo creo que incluso había un poco de comentarios por el estadio, de que estando con 10 aguantaras casi hasta el 70 sin hacer el cambio. Es verdad que el equipo no estaba mal. Es verdad lo que tú dices. Yo creo que ese sería un debate interesante para la segunda parte del programa. El si de verdad quemamos todas las naves o no. Yo creo que... Pero los cambios sí que fueron cambios más o menos lógicos. Porque es verdad que Jairo no estaba para más físicamente. No está. Se le ve que físicamente... Yo creo que incluso podría... No sería descabellado. Lo que pasa es que es de los mejores jugadores de la plantilla. Pero no sería descabellado. Incluso es que saliera en el minuto 60. Porque se está viendo que la gasolina no le da mucho más. Etequi por Miquel yo creo que también era un cambio más o menos lógico. No, fue por Miquel. Fue por Miquel en el 68. Eso es. Y luego el tercer cambio fue Darío por Ortuño. Que también es lógico. Es verdad que Carrión mantuvo dos delanteros prácticamente durante todo el partido. Aunque estando con 10. Sacrificando uno en el medio. Era como un 4-3-2. El sistema de ayer en el Cartagena en la segunda parte. Y bueno, la sensación esa. Es verdad que nosotros tampoco corríamos mucho para sacar los balones. O para ir muy rápido a sacar. O para tirarnos. Creo que los dos equipos tuvieron la sensación de haber sido una falta lateral. El Burgos porque no propone otra cosa. Y el Cartagena por estar en inferioridad numérica seguramente. Pues también pensamos en eso. Una falta lateral. No sé. Un penalti. Un córner. Algo que una acción aislada que te diera ese gol. Porque sabíamos que quien marcara de los dos se llevaba al partido. Sí, al final yo creo que el Burgos ya no se jugaba nada. Pero tampoco tenía ganas de irse de aquí de vacío. Y con uno más decidió. Incluso con los cambios que hizo a lo largo de la segunda parte. Se veía que lo único que hacía era cambiar hombre por hombre. Pero incluso posiciones defensivas. Incluso cambiaba un poco el dibujo hacia atrás. Y yo es que a nivel nuestro, más allá de si arriesgamos más o menos, yo creo que tampoco le puedes exigir mucho más al equipo. Porque al final tú estás con un jugador menos. Cada vez que tú intentas una jugada de ataque, la pérdida del balón podía ser muy peligrosa. Porque es verdad que la segunda parte, el delantero este que sacaron, Sergio Castell, sí fijó mucho más a los centrales. Y bajaba mucho más por el balón, por lo tanto complicaba un poco las cosas. Pero el Burgos no propuso nada. Vino a ver lo que pasaba. Le vino a ver la expulsión para estar más tranquilo. Prácticamente no sufrió. Porque es verdad que ocasiones de peligro tuvimos alguna. Luego cuando entró Franchu por banda, tuvo una, recuerdo que... Pero era un disparo casi sin ángulo. Al final la sensación de peligro que dimos fue todo en balones aéreos. Casi todo, en salaria, en algún centro que... Eran córners y balones al área una vez que salió el puño. Pero es verdad que con un jugador menos tienes dos opciones. O vas en tromba y en cada contra es una jugada de peligro. Y probablemente incluso te ha acabado con derrota. O al final intentas un poco contemporizar y ver lo que puedes hacer poco a poco. Pero al final el equipo no dio para más. Porque ya con 11 a lo mejor hubiese sido complicado. Con uno menos desde un minuto tan tempranero era muy difícil. Pues esa sí que la lanzo al chat y te la lanzo a ti Guti y la comentamos porque me parece interesante. Yo ayer en el campo, mi sensación personal y luego lo comenté en el grupo y lo comenté con gente. Incluso con amigos que veníamos de camino andando y demás. Y no todo el mundo pensaba igual que yo. Pero yo tuve la sensación de que estando a 4 o a 5 del Albacete. Es verdad que estando a 4 como estamos ahora con dos espacios del Albacete lo pasas si tú ganas el resto. Pero mi sensación es que te ibas a dos partidos del Albacete. A que el Albacete deje de ganar dos partidos. Y mi sensación en el último cuarto de hora, sobre todo 10 minutos. Yo hubiera esperado sinceramente que incluso Alcalá se fuera de delantero centro y se quedara delantero centro. Y empezáramos a colgar balones. Y lo que tú dices es que estuviéramos con 3 atrás y con la defensa del medio del campo. Y que el partido acabara o 1-0 porque tú te tiras en tromba por el partido. O 0-1. Que es verdad. Porque para mí la sensación de estar a 4 o a 5 es verdad lo de los dos empates. Pero sigo pensando que quedan tres partidos. Y que a ti tienes que fallar dos el Albacete de esta manera. Y que mientras de la otra manera simplemente era uno. Entonces como la sensación de ir mucho más a por los tres puntos. No sé, es mi sensación personal. Pero no sé qué pensáis los demás y qué piensas tú, Buti. A ver, yo entiendo tu postura. Yo sigo viendo... A ver, la victoria del Albacete era prácticamente segura. Y al final se corroboró con un 0-5. Aunque todos podíamos tener un halo de esperanza. Pero no. Y quizás lo que nosotros teníamos que evitar también era la de... Sobre todo, cómo se desarrolló el partido. Es que al final tú puedes... Yo podría criticar a lo mejor un poco más la forma de jugar de Carrión ayer. Si hubiésemos estado con 11 en el campo desde... Claro. Quiero decir, pero al final con uno menos yo creo que Carrión puede llegar a pensar también. A ver, la semana que viene... A ver, si la semana que viene siendo un Alavés-Albacete. Un Albacete-Alavés. Es que el Albacete le gana 3-0. En el final lo que tienes que hacer es hacer así con la gorra y decir enhorabuena. Os lo merecéis porque lleva un final de temporada increíble. Pero puede ser lo contrario. El Alavés que creo que está con 65. Y está todo ahí ahora mismo y más grande. Y el Albacete con 62. Se lo puede acercar, se la está jugando. Puede perder su posición del privilegio. Pues a lo mejor una derrota... Y es verdad que nosotros vamos a dar goza. Que no es un sitio fácil. Pero de pronto te puedes colocar ahí. Y cuidado. Y al Albacete en general le dudas. Entonces al final un punto bueno es. Una vez que ya sabes que es muy complicado sacar los tres. Yo creo que fue un intento de cambiar jugadores por jugadores. Para dar refresco a los que ya no podían más. Pero nunca quiso dejar del todo de guanecía la defensa. Para no evitar contras. Y a lo mejor porque al final si te vas con un 0-2 o un 0-3. La sensación de derrota es muy... Aunque es derrota pero es mucho mayor. Que al final si te vas con un 0-0 que también te va jodido. Pero bueno. Con un hilo de esperanza. Claro pero es verdad lo que dices. Y yo entiendo esa postura. Pero también ya os digo. Yo para mí. El hecho de que tú te estás jugando prácticamente todo ayer. Es que el partido... Porque se supone que el partido donde el Albacete puede fallar. O si uno empieza a hacer las cuentas de la lechera. Como solemos hacer los aficionados al fútbol. El donde tú piensas que el Albacete puede fallar es la semana que viene. Y entonces tú piensas. Joder. Si estoy a dos. Y la semana que viene viene el Alaves al Albacete. Y como tú dices. El Albacete le gana al Alaves. Pues oye. Pues le aplaudimos al Alba. Pero es un partido propicio para que el Albacete se deje puntos. De esta manera es que tú ahora necesitas que se deje puntos ahí. Y que se deje puntos. Que luego creo que Mirandés y Lugo lo que le queda. O algo así creo que es. Sí, pero habiendo ganado también se tiene que dejar puntos. Quiero decir que bueno. Pero una vez sí. Ahora son dos. Sí, sí, sí. O sea, claro. Por el chat hablan mucho de la posibilidad de que hemos dejado escapar muchas oportunidades. No solo la de ayer. Sí. Luego también leo. Y yo estoy en parte de acuerdo de que hay momentos en los que los jugadores no han sacado la casta necesaria. Que lo dice Mendizábal. Pero también dice. O es que el equipo no da para más. Pues ojo. Ojo, planteémonos también esa posibilidad. Claro. Para mí es todo un poco. Yo creo que al final no somos un equipo para luchar por el playoff. Es que, ojo, es que el equipo está dando mucho. Y ha dado algo más porque en diciembre han venido jugadores que al equipo le han dado. Nos comentaba Mariano en el grupo. La esperanza se perdió con Dureña Seleccionó. Puede ser. ¿Por qué no? Al final era un jugador que estaba siendo diferencial. Y que no lo estamos teniendo en los momentos más importantes de la temporada. Pues todo en su conjunto. Pues es una pena. Pero, bueno. Al final se sacó un punto y la esperanza todavía la mantiene. Porque yo lo sigo viendo complicado por todo. Todos los equipos están fallando. Es verdad que puede pasar. Lo más difícil de todo lo que nos pone por delante para mí es hacer tu 9-9. Más allá de lo que haga el Albacete o Las Palmas. A mí lo difícil me parece ir a Zaragoza y ganar. Recibir a Las Palmas y ganar. Y ir a Santander y ganar. Si tú consigues hacer los 9 que quedan, yo estoy seguro que a Santander en un rato, en el descanso del partido del Racing, tienes opciones. No dependiendo de ti seguramente, pero vas a tener opciones. Porque hacer 9 puntos seguidos te da la opción seguro de por lo menos estar ahí hasta el último día. Ahora, es lo que digo. Yo me quedaré siempre con la sensación. Y nos hemos tirado muchas semanas en el puente diciendo partidos claves son Albacete y Burgos. Y no hemos ganado ni Albacete ni al Burgos. Es la realidad. Uno con superioridad numérica y otro con inferioridad numérica durante muchos minutos. No hemos sido capaces al final, por H o por B, de ganar ninguno de esos dos partidos que se antojaba a todo el mundo hace... Si hace un mes nos preguntabas a cualquiera. O aquí en el chat todo el mundo comentábamos lo mismo, ¿no? El partido de Albacete y el partido de Burgos. El partido de Albacete y el partido de Burgos. No se han ganado. Quizás lo que tú dices es un poquito de que nos ha faltado un poco de fuelle, nos ha faltado un poquito de físico, nos falta un poco a lo mejor de experiencia en saber jugar este tipo de partidos para llegar ahí arriba. Todo ese cúmulo es posible. Por ejemplo, ahora vamos a elegir al MVP del partido de Cartagena y últimamente nos cuesta encontrar al MVP. Por cierto, decirlo en el chat para vosotros quién fue el mejor del partido ayer. Yo por intención, más que por calidad, por intención, por ganas y por intentar echarse al equipo a la espalda, para mí sería Pablo de Blasis. Pero sigo viendo Pablo de Blasis, que no es el Pablo de Blasis de la temporada pasada o de principio de esta. No, bueno. Es que al final todos tenemos un límite de gasolina y se va adaptando. Y la segunda división, o la Liga Marván, es una competición muy larga. Son 42 jornadas y hay determinados jugadores en el Cartagena que han jugado muchos minutos. Pablo entre ellos. Pero es verdad que al final muchas veces Pablo de Blasis, como otros jugadores de su calidad, a veces suplen ese mal momento de forma con la casta con la que encaran los partidos. Y en su conjunto siguen siendo mucho más destacados que otros jugadores que pueden estar mejor físicamente, pero es que no llegan a esa situación. Entonces, para mí también de Blasis fue el jugador que más lo intentó y que más estuvo dentro del partido, porque luego cualquier otro es verdad que siempre tiene en la una y sería un ejemplo. Pero es que la edad, recordemos que desde el principio de temporada hablábamos que somos una plantilla veterana y la mezcla de juventud que ha entrado, como he comentado, Ureñago se ha perdido. Y hay jugadores que lo que le han dado ha sido un poco más de orden al equipo, como puede ser Martos en el lateral, Pepé en el centro del campo, que ayer tampoco estaba desde el principio, es otro puntal que tampoco teníamos. Y claro, son piezas que al final cuando tú las quitas de una maquinaria que ya va justita en cuanto a procesos, pues él descarrila un poco y eso es lo que pasó encima con un jugador mero. Por el chat comentan que Aarón, han dicho por aquí ya tres, a Aarón que paró las dos que tenía que parar. Es verdad que la temporada, lo hemos dicho varias veces, es totalmente sobresaliente, o sea, es un temporadón absoluto. Y al final, pues, también dice por aquí, el equipo lleva 4 o 5 jornadas muy plano, se nota el escaso fondo de armario. Aún así no tenemos nada que reprochar, por supuesto. Y yo creo que ya hace semanas que todos los jugadores que hacemos partimos de la base de que el equipo, el objetivo lo tiene más que hecho y que este equipo no está para pelear la sexta o la quinta plaza, sino que, bueno, por lo bien que se ha hecho durante la temporada, pues no hemos visto en esta situación. Una vez que estás en esta situación, pues evidentemente comentas lo que está pasando sobre la situación, pero siempre desde que tú tu notable de la temporada lo tienes ya. Claro, quizás la semana pasada, lo mismo que esta semana hablamos de que dado como el partido se desarrolló con un jugador menos, bastante que conseguimos aguantar la portería a cero incluso en algún momento, sin ser un peligro clarísimo, pero sí generar sensación de que podíamos llegar a algo. La semana pasada probablemente fue una oportunidad desperdiciada, porque te encuentras con un 0-0 y con uno más, enseguida te meten un gol, empatas, en un momento del partido, pero el equipo pareció que como que le faltó algo más. O quizás porque el Albacete está mejor que nosotros, lo mismo que nosotros, a lo mejor hemos estado mejor que el Burgos ahora y por eso fueron incapaces de marcarnos un gol. Daremos notas o haremos resúmenes definitivos cuando ya no tengamos posibilidades. En esta semana, en el resumen del partido del Burgos, pues da la sensación de que con un jugador menos y con tal y como tenemos el físico actualmente, se nos complicó mucho el partido y bastante que así nos acabamos sacando. Mi resumen de lo que decía de ayer, en los últimos diez minutos, yo personalmente, si hubiera sido Carrión, menos mal que no lo soy, porque le va mucho mejor a Cartagena, yo hubiera propuesto la anarquía absoluta de irte hacia arriba y de buscar ese gol porque es lo que tengo la sensación de que no tenemos nada que perder. Al final no es nuestro sitio, si lo conseguimos tiene que ser a base de hacer cosas extraordinarias y quizás ayer se hizo un partido correcto, incluso con diez estuvimos correctamente haciendo lo que correspondía, pero mi sensación ayer, yo por lo menos personalmente hubiera buscado esa épica, hubiera buscado volver loco el partido porque dice por aquí Juan L. y dice, ¿a qué vino el... creo que... Ah, no, José C. te dice, ¿a qué vino el Burgos? Yo al Burgos lo he visto en muchos partidos esta temporada y vino a hacer un partido más de lo que ha hecho durante toda la temporada. O sea, el Burgos... Claro, que ha habido partidos sobre todo a principios de temporada que el Burgos conseguía marcar un gol y a partir de ahí aguantar o incluso marcar más, pero en base a ese juego, ayer no lo consiguió, pero el Burgos es esto, no ha sido... no es otro... y con uno más ha sido, desde mi punto de vista, Ramplone en cuanto a su juego, lo que parece que ha habido momentos en los que le ha salido mejor y por eso está en la parte de arriba y con mucho mérito, pero no le va a dar tampoco, quizás por esa forma de jugar. Yo creo que... Además, dicen por aquí, el partido de ayer fue bueno del Cartagena y vuelvo a repetir que me parece un partido muy correcto y bueno del Cartagena y que no se le puede reprochar a los jugadores que se dejaron el alma con uno menos y ninguno se ahorró una carrera. Yo eso lo tengo muy claro. Es simplemente un opinión personal, porque a lo mejor yo esperaba más valentía en ese aspecto de decir, mira, va a volver loco los últimos 10 minutos del partido y que caiga el golpe a uno de los dos lados. Y como dicen los poseedores, te pones a dar golpes buscando el caos y a veces te lo llevas tú por buscarlo, ¿no? Pues en esta sensación es la mía personal, no digo nada más que mi opinión. Por cierto, creo que... José mí, ayúdame con el MVP por el chat. Escandel, me ha puesto. Escandel. Escandel es el endotado. Es verdad que no lo había leído. Pues Escandel suma dos puntos más en nuestra Liga Vivenguer y Guti, última reflexión y nos vamos que estamos los dos solitos hoy y... Yo lo primero que sí. De la última, pero de lo que viene, no de lo que... Sí, pero... Lo que fue. Sí, es verdad que yo creo que sí es meritorio recordarlo y hablamos también de la la que viene pero en una penúltia porque al final el público, la afición, el recibimiento, ese movimiento de la federación de la curva yo me pierdo, lo siento, que no Andy se siente ofendido porque yo ya me pierdo con todo eso. Creo que fue la curva desde la Plaza de España hasta el Carragonova, luego el recibimiento con la federación de Peña, yo creo que fue muy bonito, fue de esos momentos que da gusto ser aficionado al Cartagena. Dentro del campo, no sé si 10, 11 o 12 mil, no sé cuántos hubo, pero el ambiente fue muy bueno y eso siempre te agradecer y yo creo que lo que en sus momentos se dicen que no queremos primera, pues bueno, serán circunstancias pero yo creo que merece la pena destacar eso y en cuanto a lo que viene pues yo creo que lo tenemos muy complicado pero yo soy como cualquier otro, a ver, yo no soy Tiri que soy muy tan creyente como él cuando habla en el grupo pero hay posibilidades, yo veo un partido muy complicado para el Albacete la semana que viene y vuelvo a decir si gana Chapó y a otra cosa Mariposa y que ganemos nosotros porque si no y va a decir y ojo que nosotros vamos a Zaragoza que aunque tampoco es que sea una cosa fácil porque Zaragoza no es cualquier cosa pero bueno suponiendo que nosotros hacemos los deberes ellos tienen un partido complicado y luego viene la vamos a seguir que al final jugamos dos partidos sin jugarnos nada pues serán dos, hace tres meses hablábamos de que a lo mejor nos tirábamos 10-12 partidos sin saber qué hacer ahora mismo seguimos en la pelea con la pena de este fin de semana pero dadas las circunstancias del partido y cómo está el equipo yo creo que es lo que hay Yo creo que sí que ahora hay que pensar ya jornada a jornada hay que pensar salir vivo de la próxima jornada y la única manera prácticamente de salir vivo en la próxima jornada es ganar tú en Zaragoza no hay otra y luego ya miraremos de reojo a Albacete pero yo creo que más imprescindible que nunca o más final que nunca ganar los tres puntos en la Romareda que no va a ser fácil evidentemente y a partir de ahí una vez que tengamos los tres puntos podremos pensar en el Albacete o en Las Palmas que por cierto minuto 80 y mucho está ganando todavía 0-1 en Ipur-Ban el 89 o sea que sería una victoria que todavía liaría más la parte de arriba porque nadie se destacaría estarían todos ahí en dos puntos pues lo dicho nos escuchamos nos vemos en la próxima semana estaremos atentos a todo lo que pase como supuesto estaros atentos a las redes sociales porque siempre hay sorpresas en FSistas siempre estaremos ahí pendientes de todo lo que pase en el Deporte Cartagenero y poquito más gracias a todos los patrocinadores gracias a todos los que habéis estado por ahí por el otro lado del chat por supuesto a todos los que nos escucháis si nos veis en diferido durante la semana ya sea en el coche en el trabajo o en cualquier ratito que tengáis para vosotros de disfrutar un poquito de charla del FS y por supuesto a todos los que nos escucháis a través de la 107.9 de la FM en Radio Unión Guti muchas gracias nada un placer y hasta la próxima dicen por aquí nos vamos a hablar del elefante ayer lo hemos dicho rápidamente antes pero lo recordamos que se estrenó la nueva mascota que estuvo muy graciosa creo que ha gustado mucho a todo el mundo más allá de una pequeña polémica que ha habido por ahí pero que yo creo que el club ha reaccionado rápido lo ha resuelto y han quedado yo creo que bastante bien y bueno pues otra cosita más que suma ese elefante se llama Suru si no recuerdo Suru el elefante Suru si no recuerdo mal y bueno pues una cosita más que suma y al final todo es positivo para estar ahí esa unión entre la afición y el equipo pues ahora sí hasta aquí todo lo que ha sido esta jornada 39 de la Liga Smartband se nos esbala otra liga más Guti se nos escapa otra temporada del puente entre las manos al final esto lo mismo que pasan los años por nosotros pasan los puentes también vaya pasando la temporada con la tontería estamos ya acabando la tercera temporada lo bueno es que sigamos bajando el puente mínimo en segunda división ojalá bueno seguro que el año que viene por lo menos en segunda vamos a estar ahora sí lo he dicho gracias Josemi por estar al otro lado gracias a todos por escucharnos y por vernos una semana más nos vemos la semana que viene mi nombre es Pedro Andreo y como siempre hacer bajando el puente es un auténtico placer Josemi dale al rock y nos vamos mi nombre es Pedro Andreo Gracias por ver el video.